Miss Tierra 2023 ya realizó su preliminar y nos lanzaron varios eventos juntos y es momento de apreciar las mejores para el miso en la competencia de trajes típicos, donde las reinas llevaron lo mejor de sus países. Espero que hayan vestuarios majestuosos. ¡Suscríbete al canal! Y el top 25 de los que más me impactaron, sea por lo bello que están los atuendos, vestidos glamorosos o simplemente por su desempeño, ese desempeño que tuvo la Miss al momento de mostrarnos su atuendo en el escenario. Así que arrancamos. Espero que les guste esta cuenta regresiva. Argentina. Inspirado en el florecer de los árboles rosas lapachos que abundan en su país. Es una creación muy bella, llena de colorido, un poco sencillo el body, pero eso no le quita impacto sobre todo porque ella es hermosa y su representación fue buena. Alemania. Inspirado en el ave nacional de su país y el nacimiento del dios Odín. Quizás no sea el atuendo más elaborado, pero está fortalecido visualmente por el color electo para realizarlo, además de llenar el escenario y ser realizado con material reciclable. Bangladesh. Inspirado en una deidad ancestral de este país. Lo más resaltante es que todo fue realizado en tela y papel reciclado reutilizable. A la vista no me encantó del todo, solo su significado y la buena actuación con que se presentó la candidata. Solo eso. Honduras. Inspirado en los bosques de este hermoso país. Sencillo pero picoso porque agrada a la vista. Además, no quería dejar pasar el admirar la belleza de esta candidata y cómo se desenvolvió en el escenario. También me gustó su trabajo artesanal. Me agrada. Bolivia. Inspirado en la civilización inca. La verdad, el atuendo tiende a ser sencillo pero lleno de vistosidad y me gusta cuando la chica lo porta con elegancia. Me encantó el decorado del torso. Se ve bien logrado. El báculo súper bien. Faltó un excelente penacho. Japón. Inspirado en los árboles cerezos y su flor nacional. El vestido llama la atención por su color y es algo sumamente diferente viniendo de este país. Me agradó la combinación con el kimono. Eso le dio un plus absoluto a esta maravillosa presentación. Paraguay. Inspirado en las flores y los coloridos pájaros de la naturaleza. Es una creación muy bonita. La sentí un poco carnavalera pero la idea era impactar y lo logró. La chica se presentó muy bien con su vestido nacional. Me pareció súper llamativa. Camboya. Inspirado en un tipo de madera llamado el palisandro que es de lujosidad y valor. A mi me encantó el diseño muy ecológico. Bastante llamativo los tonos verdes y el árbol que está en su espalda se ve muy real. Ella también salió bastante atractiva. Myanmar. Inspirado en las artesanías y tradiciones. El diseño me gusta y se nota que fue elaborado con productos reciclados. A veces lo sencillo me impresiona más y este atuendo lo logra. Los colores estuvieron bien elegidos y ubicados para verse delicado. España. Inspirado en un árbol representativo de la península ibérica. De entrada me pareció muy llamativo pero en el transcurso sentí que le faltó más amor a la trusa para verlo como un gran espectáculo. Pero sí me agradó su presentación. Además ella es bella. Colombia. Inspirado en el árbol que conecta la tierra con el mar y la geografía colombiana. El atuendo sí me pareció un poco aparatoso. Como que le hizo falta estructurar mejor la idea. Pero lleva mensaje y a nivel de escenario me funcionó. Es muy llamativo. Venezuela. Inspirado en los imperios amazónicos. Sobre todo en el poderío de la mujer de la Amazonía. El vestido tiene su magia y se ve muy representativo de esta tierra. La actuación de la candidata fue fenomenal. Y lo que más amé de todo fue su paso por la pasarela. Estuvo regia. Sirlanca. Inspirado en una reina guerrera del siglo XII. Este tipo de atuendos que nos brinda drama y actuación me emocionan. Y más cuando la reina lo sabe representar. Y ella se sobró. Creo que para ser realizado con material reciclable fue bien logradísimo y hermoso. Chile. Inspirado en un ave chileno que me llamó mucho la atención por su colorido. El buen trabajo de diseño a base de materiales reciclables. Y lo divina que se observó esta candidata en su vestido nacional. Oh que sí me dejó enamorado el rostro y la sonrisa de ella. Cuba. Inspirado en la hermosa gas protectora de los mares. Lo llevo aquí por lo monumental y llamativo que se ve en el escenario. Aparte de lo bien modelado por la chica. Pero en realidad lo sentí como más de lo mismo. Y sin ningún diseño visual que sea impactante. India. Inspirado en Lakshmi. La diosa de la riqueza y la prosperidad. Es increíble como pueden lograrse grandes vestidos con piezas reciclables. Y este es uno de ellos. Majestuosa la flor gigantesca y su espaldar. El color vibrante. La energía y drama de ella fue divina. Mongolia. Inspirado en los frondosos árboles y bosques de su natal tierra. Que refleja una conexión del país con la naturaleza. No sé qué piensan ustedes pero este vestido me encantó. Se ve impresionante. Roba la atención. Y ella se vio hermosísima en escena. Ecuador. Inspirado en la energía de las artesanas de su país que tejen alegres sueños. Esto es una explosión de colorido y magia. Me encantó toda la evocación ancestral a la que nos lleva. Lo sentí diferente. Atractivo y con una fuerza dramática increíble. Tailandia. Inspirado en su atuendo tradicional el Thai. Bajo mi punto de vista es una belleza de atuendo. Si veo más como un vestido de pedrería que algo como ecológico. Pero imposible no observar lo escénico que es y como embelleció a la chica en esta presentación. Sudáfrica. Inspirado en la sostenibilidad de material reciclable para hacer obras de arte como esta. Que obviamente evoca un atardecer en un lugar desértico del África. Lo que más me fascinó fue la mezcla de colores y el mensaje que tiene la pieza. Brasil. Inspirado en el árbol de madera nativo del bosque tropical de su tierra. Yo diría más bien inspirado en mcbelis castellanos. Solo que con una flor diferente. Sin embargo me dejó morido y estampillado por su belleza e impacto escénico. Muy hermoso. Zimbabue. Inspirado en el árbol de la vida. Que divinura de trabajo. Si lo ven detalladamente. Está hecho con todo lo que se puede conseguir en la naturaleza africana. Y todo en conjunto con ella. Luce como un gran espectáculo que nada le envidiaría a los demás brillantosos. Vietnam. Inspirado en la imagen de Chun. Que es la heroína de Vietnam. Un buen trabajo artesanal para lograr esta carretilla cabeza de elefante. Lástima que no sea parte de su vestido. Sino un accesorio más. Porque luego salió ella con su verdadero atuendo. Que también me pareció realmente escénico. Y me gustó mucho. Filipinas. Inspirado en el monte Mantal y Gaján. Aunque no soy amante de los vestidos tipo carrozas. Por ello no le dejaré de dar el honor que se merece. Porque es una bellísima creación con hermosa transformación. Cumplió con el cometido de encantarnos. Indorecia. Inspirado en la riqueza de la biodiversidad de la tierra. Que impresionante atuendo. Todo en él me dejó morido y estampillado. Un caballo al lado. Que te roba la mirada por la buena elaboración. Y ella que lo hizo fantástico durante su presentación. Para mí está regio. Y estos fueron los 25 vestidos que me llamaron la atención. Entre los trajes típicos que se presentaron este año en el Miss Tierra 2023. ¿Cuál de ellos te pareció espectacular? Déjamelo en los comentarios. Porque sabes bien que a mí me gusta leerlos. Para estar informado también de lo que ustedes están pensando. De cuáles serían las máximas a coronarse. O por lo menos las que están dando el palo y llaman la atención. Ya pronto me vengo con más de la preliminar de Miss Tierra 2023. Porque esto pica y se extiende. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza. No dejes de seguirme en mis redes sociales. ArrobaMisoLatino.oficial en Facebook. ArrobaMisoLatino en YouTube. Instagram y TikTok. Si te gustó mi video déjame un like. ¿Qué esperas para suscribirte? Activa la campanita. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.